hola guapo a ver si me dejan los demás y no me caigo lupo no seas pesado venga bien aquí bien hola guapiton hola guapiton ay que le gusta que le rasquen aquí detrás de las orejitas de Stuggy Stuggy Tiki hola guapo Stuggy bien que bien que bien mi chiquitín que bien